Así es, en efecto, Johan, gracias. Esta mañana se reportó una situación de emergencia donde se tuvo la atención del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón sobre el derrame de cloro en polvo acá en plena ciudad de San Isidro General. Prácticamente hora, hora y media estuvo cerrada la vía principal. Vamos a conversar aquí con el encargado del batallón. ¿Su nombre y apellido? Oficial a cargo. Jorge Emilio Zúñiga Ureño. Don Jorge, ¿cuál fue la situación que atendieron esta mañana acá? Cuéntenos un poquito. Bueno, al ser las 0907 horas fuimos despachados a un olor no determinado en el sector del Banco de Costa Rica, acá en el centro de San Isidro. A nuestro arribo encontramos sobre la calzada remanentes de cloro, de cloro en estado en polvo. El mismo había sido, según nos indicaron los curiosos, a eso de las 6 y media que se produjo el derrame. El mismo fue esparcido durante dos horas aproximadamente por los vehículos que pasan por esta vía que es bastante transitada, expansiéndolo aproximadamente 100 metros en dos direcciones distintas. Posteriormente, el mismo es arrastrado por los vehículos en estado gaseoso, las partículas son bastante finas y la gente empieza a sufrir de alergia. El cloro da una reacción alérgica, además de que es tóxico, puede producirte al contacto con el agua quemaduras también. También procedimos a hacer la coordinación correspondiente con la unidad de materiales peligrosos del cuerpo de bomberos. Los mismos nos indican hacer un perimetraje inicial. Hemos cerrado, como ustedes lo pudieron apreciar, totalmente cuatro cuadras del flujo vehicular como el peatonal para crear una escena segura tanto para nuestro personal que trabaja, para los peatones y para los vehículos. Nos solicitamos a los locales comerciales también que cerraran sus puertas. Procedimos a hacer una aplicación, el mismo se diluye, se diluye en agua, que fue lo que se nos recomendó y procedimos a hacer. En este momento ya hemos concluido las labores, la escena segura y las vías están permeables. Una consulta, caballero, bueno, se hace derrame del producto acá en este punto peligroso, que la gente se lo haya llevado entre los zapatos, los vehículos o el mismo vehículo que lo transportaba también. Al tener contacto directo con el producto en su estado inicial, en ese momento en polvo, lo que pasa es que es muy volátil. Las partículas son muy pequeñas, se dispersan, viajan con el aire, donde encuentren una fuente, donde encuentren humedad va a reaccionar con una liberación de energía. Si una persona, por lo consiguiente, está mojada, tiene contacto con el producto, directamente va a sufrir de quemaduras. Es algo riesgoso, entonces. Claro, es un material peligroso, el cloro es altamente peligroso. ¿Y qué pasa, digamos, el llamado? ¿No se pudo ubicar el camión o la persona que transportaba este material? No, no hemos podido localizar el camión. La gente, quienes primero vieron, incluso un empleado de un comercio, tuvo la iniciativa de aplicar agua, tuvo la reacción normal del cloro en ese estado, que fue una explosión espontánea. Si hubiese sido en un espacio observado, la suerte de esa persona hubiese sido otra. Bueno, bendito Dios que no pasó nada grave, ¿verdad caballero? Sí, correctamente. Hemos terminado las labores y esperamos de que todo vuelva a la normalidad. Así es, muy amable, muy atento. Gracias por atendernos. Con gusto, como siempre, a la orden. Así es, gracias. Esta es la situación que se registró esta mañana de lunes, acá en plena ciudad de San Isidro del General. Ya las vías completamente habilitadas, luego de este derrame de cloro en polvo, en varios puntos específicos, como lo explicaba este caballero del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro. Siga con más, Johan, en el estudio principal.